It's always good to talk to you, but honestly, I didn't think that it would be under these circumstances. Yet another set of indictments. Hillary Clinton se echa a reír antes de la acusación de Trump. Noticia de Estados Unidos de América. Te contamos, amigos, que apenas unas horas antes de que el expresidente Donald Trump fuera acusado por cuarta vez en Georgia el lunes por la noche, su ex opositora política, Hillary Clinton, se rió alegremente de él en MSNBC. En todo el país, la gente se pregunta qué piensa Hillary Rodham Clinton al ver cómo se desarrollan las cosas en Georgia, dijo el lunes la presentadora de MSNBC, Rachel Maddow, entre risas de Clinton. Oh, no puedo creer esto, dijo Clinton, estallando nuevamente en carcajadas. Honestamente, no pensé que sería en estas circunstancias. Otro conjunto de acusaciones. Cuando se le preguntó si se sentía satisfecha después de advertir al país de las supuestas amenazas de Trump a la democracia estadounidense, Clinton afirmó que sentía una gran tristeza profunda por la posibilidad de otra acusación contra Trump. También enfatizó la gravedad de la entonces posible acusación de Trump después de temblar visiblemente de risa durante su aparición en MSNBC. No sé si alguien debería estar satisfecho, dijo. Es un momento terrible para nuestro país tener a un expresidente acusado de estos crímenes tan importantes. La única satisfacción puede ser que el sistema esté funcionando, que todos los esfuerzos de Donald Trump, sus aliados y sus facilitadores para tratar de silenciar la verdad y tratar de socavar la democracia han salido a la luz. Se está buscando justicia, agregó. ¿Y tú dime qué opinas de lo que dijo esta señora? ¿Será que se nota la cacería de la fuerza oscura? Una cosa sí es cierta mis amigos y pueden decir los oscuros lo que quieran, pero les anticipo y lo están escuchando de este tu canal de noticias del momento, que prevalecerá la verdadera libertad y nuestro titán Donald Trump saldrá ganador de este asedio político. Y vamos a renacer a Estados Unidos de América y que viva Trump presidente 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!